Hola, buenos días para todos y todas, deseo con todo mi corazón que tengan un día maravilloso. Hoy es un día de mucha auto observación y mucha observación de las emociones y las relaciones. Hoy es un día para sanar relaciones kármicas, entonces hoy es un día para tener mucho tacto y mucho cuidado con las personas con las que nos relacionamos, cuidándonos en la manera de hablar, en la manera de expresarnos, en el modo y la forma. Recordemos que no es lo que se dice, sino la manera como se dice, pero finalmente hoy, como es un día de sanación de relaciones kármicas, muchos pues no se van a detonar en recuerdo de nuestros dolores asociados a las relaciones. Entonces podemos estar un tanto irritables y reactivos. Lo importante es que seamos capaces de sostener un centro emocional para que de esa manera podamos identificar qué fue lo que nos molestó, nos causó un desequilibrio, una desarmonía, una emocionalidad en determinada relación con alguien. Pueden ser compañeros de trabajo, pueden ser familiares, la pareja misma, la relación con los hijos, bueno, todo eso. Lo importante es reconocer qué esas actitudes nos molestan para reconocer más profundamente qué es lo que nos está mostrando y moviendo desde experiencias pasadas. Recordemos que estamos en tiempo de liberación, de cerrar ciclos, de culminar procesos y eso implica sanar vidas pasadas también. Entonces es un tiempo maravilloso para que podamos ponernos al día, o sea, extraer toda la información y sanarla en este presente. ¿Cómo la vamos a sanar? Dependiendo de la información que vaya llegando, ¿cierto? Pero vamos a utilizar hoy especialmente un decreto que dice todo es perfecto, me dispongo a aprender, gracias por cumplir el acuerdo que juntos pactamos para enseñarme y ayudarme a sanar incluso procesos del pasado. Con cada ser que tengamos un encuentro, le vamos a decir eso mentalmente, si quieren, si prefieren, o a través de la palabra, también lo podemos hacer. Les deseo un feliz, amoroso y sanador día de relaciones. ¡Chao!